Hola que tal amigos del Caldero, vamos a ver un juego entre Terrazas y Fer Terrazas está jugando con Sgorsal Tengi y Fer está jugando con Phantom Knight con Destiny Hero, Fenix and First Ok, Terrazas tiene 6 y al parecer va a empezar el jugador PK Vamos a ver como inicia, es un match del torneo del miércoles 5 Creo que fue la tercera ronda y pues vamos a ver a quien le toca ganar Va a iniciar Fer con Turgay y ahí no tiene Handtrap, el jugador Terrazas y pues va a convocar a un Burning Abyss, supongo del deck al campo Ahí está, convoca al perro de los Burning va a ser dos materiales para Link 2 efecto en el cementerio de Graf para convocar a otro Burning directamente del deck generalmente la jugada es convocar al Kochi activa efecto del Cherubini que le permite enviar como costo a un monstruo level 3 para ganar su ataque Ahora envía los dos materiales para convocar a Barditch y va a activar también su efecto de Kochi para revivir a Cherubini Muy bien, ahora tiene la jugada básica va a activar efecto de Barditch para tirar a un PK de su deck y colocar directamente una trampa en este caso la Fogblade de los Phantom Knights Ok, PK está viendo su cementerio abrió con Full Combo remueve a Cloak para poder buscar a un PK de su deck a la mano y en la resolución activa el efecto de Scales para invocarse el cementerio luego invoca de manera especial desde su mano al que buscó con el Cloak en este caso el Botas ya tiene cinco monstruos en campo ahora va a ser Link envió tres materiales tiene para Link 3 o Link 4 y entró la Polusa eso es un Antinibiru vamos a ver que otra jugada realiza tiene para remover el monstruo en el cementerio y si vamos a ver si tiene otras dos invocaciones para convocar a una Predaplante y después al DPE activa el efecto de Botas para buscar una Magia Trampa Phantom Knight buscó otra Foglit y hasta el momento Terrazas no ha respondido con ninguna Huntrap colocó tres cartas más aparte de la Foglit que se dio por el efecto Barditch y todavía se quedó con dos en mano una Polusa y el Barditch en campo ok, ya es turno del jugador Sworzold vamos a ver si le puede dar la vuelta al Pekka está pensando su jugada bien, inicia con el Tenji Dorado lo va a convocar de manera especial al campo y Pekka no responde al parecer está explicando el efecto y se va a hacer al Link 1 al Tenji Monk vamos a ver si responde la invocación y en la invocación activa Caled by the Grave al Tenji Dorado para que no prenda el efecto bien, el Sworzold ya se quitó una de las cartas boca abajo pero el problema que tiene también es la Polusa con tres contadores bien, ahora activa la Magia Sworzold que le permite buscar desde su deck un Sworzold y si controla a un vainilla en este caso controla el Monk le permite buscar cualquier monstruo tipo Worm vamos a ver si responde con algo y una Ashe no lo está dejando jugar tiene muy buen control de campo solo le quedan tres en mano o cuatro no veo bien ok, le quedan cuatro en mano PK tiene todo en su campo todavía excepto la Caled y la Ashe que tiró ok, coloca una carta el jugador es Sworzold y pasa el turno pues creo que no buscó bueno, es turno pero pues parten del deck por si acaso ok y el Draw Face o Stambit activa la Blackout que destruye un Brim que controle el jugador de la de la trampa y dos cartas más del oponente no ok va a trajear a la Polusa y al Vardish y al Monk todo se destruye y Fer convoca a un Skamas y activa su efecto y tira como costo a la Turgai va a enviar una trampa Phantom Nine al Cementerio o a un Monstruo también efecto de Cloak va a buscar un Phantom Knight del deck a la mano busca a un Botas y Terrazas sigue sin responder a las jugadas de su oponente ok Link 2 para la planta viva su efecto paga 2000 puntos de vida y tira el costo que es la Fishing Destiny y se viene el DPE tira como costo bueno no como costo sino por su efecto al Dasher y al Celestial entra el DPE dentro de la fase de batalla y ataca con ambos serían 3000 de daño 500 de la planta y 2500 del Fenix activa el efecto de Botas para buscar una trampa o magia Phantom Knight del deck a la mano y convoca digo y busca a las alitas de los Phantom Knights muy bien ya es el turno de los de el Swordsol activa el efecto de Bijuda para convocarlo de la mano que valer el efecto adicional que tiene el Dishuda para saber si responder a la invocación ok con Bijuda atacó el pre de la planta le subió 500 de ataque y aparte pues este aguanta una destrucción en el turno ahora convocó de manera normal a los Swordsol muestra para convocar un token muestras un Wyrm para convocar un token vamos a ver con que responde Fer tiene pues Fogblade seteadas y aparte tiene Fenix también que va a activar Fogblade para negar el efecto activa el efecto de Swordsol de fuego en mano que le permite bueno descartando como costo a un Wyrm a un Swordsol puede entrar de manera especial y convoca un token al mismo tiempo alza el token vamos a ver si le puede dar la vuelta el jugador Swordsol como ya tiene un monstruo vainilla que sería el token activo efecto de Bishuda para levantar una carta del oponente a la mano ok lo suele perfectamente le levanta la mano Terrezas todavía tiene tres cartas en mano y al PK le quedó un Fogblade y el efecto del Fenix Enforcer creo que activa el efecto del Tenji de tierra que le permite recuperar a un Wyrm removido y recuperó al Tenji dorado estoy pensando su jugada que ahí se decide hacer un Synchro 8 convoca al Synchro nivel 8 de los Sworzol y activa su efecto y en cadena también activa el efecto de los Sworzol en el cementerio el primero el Synchro le permite buscar cualquier carta de Sworzol y el Sworzol azul en el cementerio cuando es usado de Synchro le permite robar una carta respondes con Fogblade para negar al Synchro en campo entonces nada más va a poder robar carta todavía le queda el Fenix en mano va a intentar negar pero no puede porque ya intentó buscar solamente puedes utilizar uno de los dos efectos una vez por turno ok va a entrar a la fase de batalla ahí no entendí si entró dos veces a la fase de batalla pero bueno se le olvidó de las alas y se estampó ok vamos voy a revisar si entró dos veces a la fase de batalla ok este no 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 entró dos veces a la fase de batalla sino que activó el Fenix con las alitas para destruir al Bishuda cuando fue convocado de manera especial entonces el Swordsol pasa el turno activa el efecto de para enviar a un PK y setear una magia activa el efecto de los guantes para enviar a un Phantom Knight del Sudec y envía al Botas activa el efecto de Fogblade para convocar y va a ser a un Exit rango 3 activa el efecto de Vardage para destruir una carta en campo cuando un Exit Dark cae en alguna de sus flechas intenta activar el efecto para negar es costo remover así que así lo puede activar pero se va a negar ok efecto de la trampa de los Swordsol cuando es removida puede convocar un Token activa el efecto de DPE pero la Fogblade divide el Cementerio cuando se fue el Syncron entonces tiene que destruir otra carta destruir otra planta y se acaba el primer juego va ganando Fer 1-0 vamos a saltarnos aquí el Zydeck ok estamos en el juego número 2 va ganando Fer 1-0 PK controló durante todo el juego a su rival vamos a ver como abre terrazas supongo que va a ir de primeras y convoca de manera normal a Ecclesia su efecto le permite tributarse por costo para convocar un Swordsol del DEC al campo directamente hace efecto vamos a ver si responde no va a entrar supongo que el Swordsol Moji activar efecto va a mostrar como costo al Swordsol de fuego digo al Swordsol de fuego para convocar a un token va a ser Sincro 8 entra el Sincro de los Swordsol supongo que va a ser su cadena 1 cadena 2 para buscar y para robar carta parte el Fer vamos a ver que busca ok se fue por la trampa de los Swordsol Blackout y activa Droll Unlock coloca dos cartas boca abajo y se de turno vamos a ver como abrió el jugador PK ok volvió a iniciar con Normal Summon Tour Guide intenta negar con el Sincro conmoviendo a Moji el Cementerio activar Destiny Fusion no tiene Ash no le salió Ash al Terrazas entonces va a tirar el Celestar y al Dacher muy bien ya no puede convocar más monstruos a no ser que convoque a otros héroes y parece que va a actuar el efecto del DPE y le contesta con Chalice en fase de batalla ataca el Sincro y su punto va a actuar el Blackout a no ser que se quiera guardar si la va a activar tarjeta su Sincro y la Turga y al DPE para destruir todo activa el efecto del DPE para revivir el siguiente Stamon Face colocó una carta de Fer y vamos a ver cómo es una de Terrazas activa el Tengue de Fer para convocarlo de manera especial y que convoque a un Token responde en la invocación con DPE al Token para destruir y activa el efecto para revivir el siguiente Stamon Face C de turno de razas no, ya parece que no tiene mucha jugada o partes para jugar en mano y aquí parece que no partió no entendí muy bien por qué está partiendo vamos a regresar la jugada sí, creo que no le dio el deck bueno, después de la Fusion Destiny vamos a ver sí, sí sí se lo dio ahí tira los materiales y ahí está partiendo Terrazas y luego pues ya no me estuvo con nada ahí fue cuando atacó suel Blackout y ahí ya está activando el efecto de los Warzone y no ha utilizado el deck el Fair el efecto del DPE destruyó el Token y ajá sí no tenía por qué partir Terrazas para no ser que no haya visto algo pero no debió partir de nuevo una pequeña chambilla la parte del Terrazas pero bueno como al parecer el Fair tiene todo el control pues no le importó mucho que partiera tiene dos efectos el de meterse y el de hacer daño es todo ok volvió a abrir con nuestra Tour Guide todos los juegos ha abierto con Tour Guide y convoca a Graf seguro que se viene la jugada principal del deck PK va por Cherubin efecto del perro para convocar al Puerco si no me equivoco ahí está se va por Link 3 Vardish que está pensando tres hermanos Terrazas Vardish y vamos a ver ok no se le olvidó o si o si se le olvidó el efecto del perro digo del coche estamos discutiendo y al parecer si si lo va a revivir ah ok se lo recordó porque tenía ni virus ok no activo efecto el DP bueno parece que si lo activo ok level token están sumando ataques y defensas que dice Terrazas te recuerdo tu quinto sumo para poder usar mi dinero nunca confíes en tu oponente básicamente ok entonces pues al parecer ya no tiene mucha jugada el Fer y se ve a turno roba carta Stamby no entra Stamby todavía parece que se le olvidó el DPE o se le olvidó o no lo uso no estoy escuchando el video ah ahí está si se le olvidó y pero si lo dejó con tu cara si después de hacerle Nibiru pues no quiere charkear más ok activa el efecto de bueno hizo normal la eclesia luego convocó a Tai el esborso verde privo de atributo viento y remueve una carta esborso para convocar a un token y la trampa cuando es removida te convoca otro token sincro 8 cae de nuevo el sincro esborso para buscar y cadena el efecto en el cementerio del Tai para tirar un Worm desde el deck vamos a ver si responde Fair creo que activa el DP y destruye el token que queda en el campo con el Taya envía al Tenji dorado al cementerio y no sé si no lo activó pero no buscó con el sincro esborso ok con el Trondal Barrel con el Fogblade que Nibiru ataca el token de Nibiru y con el turno otra vez no se acuerdan si ya partió vamos a ver si eso cambia la suerte de refer ok efecto de Dachir uy se me hace que juntó la mano aparte par esas partidas extrañas que hacen acá si pues el ok ahí agarró la mano juntó la carta pero bueno si era la que robó está medio legal Stambi reyó el DP ok normal sumon al botas y tiene mucho control en estos momentos el jugador PK de nuevo tal vez esto termine en un 2-0 que lindosa hace mascarena va a ser efecto del botas en el cermeterio para buscar una magia trampa PK y busco la que hace token bueno la que se convoca o hace token si no me equivoco la utiliza de material para link va a ser link spider va a ser link 2 o 3 ok link 3 va a ser unicornio para enviar al sincro descartando una carta de la mano ok ok tarjetea efectos bueno activa efecto del dp para destruir al unicornio y al niviru pero el unicornio no se destruye porque tiene el efecto agregado de la ip mascarena que no le permite ser destruido por efectos ok en la misma parece que en la misma batalla activa la fog blade para convocar bardic y atacar todavía por último activa efecto de celestia para robar dos cartas y activa nibiru otro nibiru por parte de terrazas ok y pues ya no pueden cadenar el efecto al dp porque ya lo había utilizado están sumando los ataques y la defensa solamente sería la del dp y la si nada más la del dp le dojo una carta y no se vas revisando todo terrazas parece que no tiene jugada va a entrar en la batalla y atacar al token de nibiru main 2 normal simone playstation activa el efecto se viene el comeback del terrazas con el suborzol thai thai activa el efecto y se lo niega con chalice ok se de turno roba carta y conbuca de manera normal a scales para tirar a un pk de su deck o una trampa también tira clook remueve el mismo para buscar a un pk supongo que va por botas convoca de manera especial a botas cuando encuentres otro pk en el campo va a hacer exit exit 3 el rango 3 si breakzor el efecto de breakzor tarjeta el mismo y anibiru y breakzor pues cuando es destruido puede revivir a dos pk y le sube el nivel a 4 ok va a ser exit 4 busca rider knight hace efecto para enseñarle al arc rebellion a ver como responde y hubo otro nibiru 3 nibiru ya resuelto de alfer otro nibiru no se cuanta defensa tiene la defensa del exil y la de el 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 está en el campo vamos a ver que otra jugada puede hacer va a remover las botas 3 nibiru ha resuelto en terrazas este este duelo 3 nibiru aun así no consigue generar ventaja ok buscó y en la resolución va a hacer efecto de scales para revivirlo vamos a ver coloca una carta dice vas y no le salió nada y concede una chaliz concede el juego de terrazas se lo lleva el fer con pk controló durante todo el duelo no le salió no le salió Gracias.